...de matar al gordito, haciendo eso a mi también le tiras a tu equipo y dice que va al gimnasio, pero esa mierda solo es centímetro recuerda que las esquemólicas consuman músculos, pero te quitan centímetros te quitan centímetros mira, dices que solo tenía milímetros lo que se corte la base, por lo menos no creo que sí es todo ¿sabes por qué? porque la base siempre la tiene el trado claro, por supuesto como un carajo te lo digo, ellos piensan que están ganando porque siempre piensan en positivo, lo de las barras como que no va muy bien contigo en vez de enseñarle a rapear, le cagaste la vida a tu amigo le cagaste la vida a tu amigo y no sé, será por si siempre el frente pega conmigo él dice que nos gana en la batalla de Israel ahora dice que es repetida, todo es repetida para este huevón, todo está mal para este otro huevón ¿qué hacemos? ¿todos cambiamos a su misma opinión? para mí están jodidos, ninguno tiene nivel del evangelio, son testigos de Jehová, así que vete última 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 la palabra esa porque yo se me entendí pero yo no voy a entender este huevón si para el cerrado en el rey vuestro cartasado la vez pasada fui y te vi, solo estabas tomando técnico ¡Cierto!